Sí, sí me queréis. Ok, entonces. Falta uno, falta uno, silencio, calmados. ¿Quién falta por la solicitud? Que no lo escuché en el con. Falto yo. Dax, ¿por qué se nos va? Dios mío. El que falta es Cristo Rey. Oye, yo no he visto un secreto. Ha sido el modo secreto, se ve bonito. Bueno, película me dijeron, ¿no? Pero todavía. No mames, no quiero. Luego secreto, luego secreto. El modo secreto no se ve nada. Listo, uno, dos. Creo que no se ve nada. Y iniciamos, por favor, silencio. Amigos, viva Cristo Rey. Cristo Rey. Ya. Ni idea. Hola. Dime. Buenas tardes, ¿cómo estás? Noches, noches, hombre. Buenas días. Buenas tardes. Buenas noches. Noches. Chucardo, ¿cómo has chucado? ¿Cómo estás? Hola, amiguita. ¿Qué leen aquí? ¿Cómo? ¿Cómo sí? No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una vez jugué. No, este hombre con estas frases. Téan cuidado con las frases porque esto es para van. Y yo no voy a omitir el van en Chiva. Qué pera. No, no, no. Lo que me tocó. Ojo, ojo. Hola, madre. Una vez jugué once. Pedimos sillas para segundo. ¿Cómo hago un? Ok, creo que el que me tocó está algo complicado. A mí me pusieron NSFW. Entonces, cambia el tema. Desagresividad, desagresividad. Dios mío, Dios mío. Si sacan, yo digo que si sacan un tema que, como dice Juan, es baneable, que dibujen otra cosa o pongan otra cosa. No, a ver, a ver. Voy a dibujar lo que me están pidiendo, pero no de la forma que me lo están pidiendo. Por favor, por favor. ¿Qué pidieron? ¿Una forma censurada? Una Spiderman haland. Hola, Juanse. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Buenas noches. ¿Quién entró para limpiar? ¿Quién entró? Hola, soy hijo. ¡Ni, no, no, no! Hola, soy hijo. Hola, soy hijo. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Quién se enamoró ya? Ya se enamoró. De nadie, de nadie. Ya, hola. ¿Ahora de quién, man? De mi mejor amiga. ¿Me pueden dejar? ¿Una minuto de joder? ¿Ahora qué hiciste? A ver, Juan, ¿ahora qué pendejada hiciste? ¿Cómo estás, Senko? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya antes que me empiecen a fastidiar. ¿Cómo te he ido? ¡Ya basta, Juan! Senko, estamos en el galáctico. ¿Cómo se me alegra de qué? Bueno, va. ¿Enamorarse, Che? Ah, necesito. Eh, un segundo, un segundo en paz, por favor, no. No molestar, Cristian. Ya. Imaginemos que esto es... ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar con nosotros? Estamos jugando a pintura aquí, en término. Una vez, jugué a ser pendejo. Sí. Y apuesto que no me pusiste pausa. Y me quedé así. Sí, sí, te invito, te invito. Es más, te invito ya. Es más, te invito de nuevo. Lo pregunté, ¿cómo lo paso? Dale abajo a la derecha, Luta. No, niña, me sonaron. Es como le dice, te invito y te invito. Pero ahí estoy. Ah, general, general, se volvió a general. Acá está. No me deja cambiar, no me deja cambiar. Ah, ya está. Ya termina en el dibujo. No más son dibujos. Ah, ya está. A ver, se quitó. No me deja cambiar, no me deja cambiar. Faltan dos personas. Juan, ¿ya dónde están hechos? ¿Cómo cambio? No me deja cambiar. Segundo, muchachos. Listo, ya. Están hechos. Faltan más personas, ocho personas que uno. No, faltaba uno. ¿Cómo que? Dieciocho dibujos. Están aquí dibujando dieciocho dibujos. Se llamamos dos. No, 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 no. No, no, no. Abajo está la cantidad de usuarios. Pero ¿por qué arriba dice dieciocho? Ah, porque son los seis segmentos. Muchachos, muchachos, calmados. Por favor, que no nos dibujen. Pregunta, ¿qué sería inveniable? Algo obje, ¿no? Dime cinco. Espera, un segundo, ¿va? Dale, dale. Te esperamos, te esperamos. Bueno, pero usted está cambiando siete y seis, siete y seis, siete y seis. Ahí está. Hola. Ahora ya flotando con un globo. ¿Qué? Pablo de los vallanigans flotando por creer en Cristo Rey. ¿De quién se le ocurrió esto? Viva Cristo Rey. A mí no. Viva Cristo Rey. Solo puse a Cristo Rey una vez. No, 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 nada. Sino que el reloj de atrás no se va a ver muy bien, puesto que es un dibujo, el mismo dibujo, pero obviamente... ¿La matica era película? Así es. ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Adivina qué es? ¡Ote puteo! No, pero qué... Díganme, disculpen segundos, que anda medio lol mi teléfono, así que... Díganme, disculpen segundos, porque no me acuerdo cómo es. ¿Por qué le siento voz de...? Es que le digo a un youtuber, hágase. No soy youtuber, soy streamer. ¿Puedes imitar a Goku? ¿A Goku? ¿Ya ves, Goku? ¿Qué pedo? ¿What? ¿Cómo era el Goku en la segunda fase? No, 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 no. Es una explicación. Qué diversión. Ay, man. ¿Modo sexo? Ya vengo, ya vengo. ¿Modo sexo, pechino? ¿Mario? ¿Mario? Menons. Me afonaron. ¿Qué? Wait, wait. No se llaman menons. Son niños. Son niños. Pero son menos. Joder, no lo sé. Ok, baneenlo. ¿A quién baneo? ¿A quién baneo? A nadie baneo. Sigue creyendo la transmisión, ¿eh, Juan? Ella chismoseando. Mal, 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 mal. No, es que le diga la explicación de que estás transmitiendo por milésima vez. Sancho, no sé, no ves comentarios, güey. Sancho, tu cotorreo. Está ligando. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Respeten, por favor. Perdón, perdón, perdón. Se me fue el internet, perdón. Se me fue el internet. ¿Y qué? Respeta, niño. 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 Contexto. Contexto. No hablen así, güey, porque me dan pene. Ah, perdón. Esperando cuatro personas, por favor, que terminen. Puede, terminen. No me culpen, me pidieron algo complicado. Por favor. Con el poder de la amistad, Arner. Con el poder de la amistad. Ve, Juan, tengo una pregunta. Ah, ya eres mi amiga. Buenas, buenas. ¿Qué pregunta, pregunta? A ver, ¿cómo se dice pena en lenguaje inclusivo? Dime de cinco. Es que no se me cargó esta weá. Esperar, esperar. ¿Qué pregunta, Foxy? ¿Cómo se dice pena en lenguaje inclusivo? Tene. No, no. Pero no, retrolé. No, no, no. No, no, no. Estoy preguntando. Es que lo escribieron en privado, papu. Coméntale en privado. Aquí esté. Es que aún me da pena hablar. No, sé. Habla, habla, habla. Tranquila. Patricio en algo. ¡Viva Cristo, rellamanitos! Claro que sí. Ah, ya, ya. Ah, no, fatal, fatal. ¿Qué es eso? Claro que sí. ¿Qué va, no? Nunca he sido temida. Listo. Se va a tapitar, amigo. Se va a tapitar. Oye, Goku. Yo y otra persona. Goku. Oiga, muchachos. ¿Puedes llamarla a ver a Sirson, güey? Muévanle, güey. Goku. ¿Puedes llamarla a ver a Sirson? No. ¿Y cuánto dura, más o menos? Voy a esperar que todo bueno haga los dibujos, pero nos están demorando. No sé qué. No sé. Tengo que esperar a que termine de editar un dibujo que hicieron mal. ¿En serio sigues con el mismo dibujo? No, una persona. Por favor, una persona. Me toca hacer malditos. Hola, Gustavo. No, ya. ¿Qué detalles? ¿Qué detalles? Quémelo. Púnelo. Púnelo, por favor. Nadie, nadie. La Yumi. Me estás apurando. No te hagas. No te hagas. Exacto. Uno pregunta, ¿esto avanza cuando todos terminan? Estoy esperando, sí, que todos terminen, pero parece que no están terminando. ¿Qué pasa? ¿Te vas a apurarme? Esto va a pasar una vida. Lo cancelo y ponemos una de tiempo. No, apúrense. Te duele, duele. No tengo tiempo. Listo, lo cancelo. No cancelamos y vamos a hacer uno nuevo. En cinco, cuatro, dos, dos. Ah, listo. ¿Qué es eso? No, ¿quién es Ads? No lo conozco. ¿Quién hizo esto? Sirva. Tengo una pregunta que es de Leocotón. Leocotón es un durazno. Leocotón es un durazno. No, sí, sí, sí. Pero no. ¿Qué? Es como un durazno. Leocotón, pero piénsalo en doble sentido. Hijo de pucha, este man me va a dejar sordo. Funadísimo. ¿Hola? Listo. ¿Y ya sí? ¿Qué alguien dice? ¿Juan? 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 ¡Juan! Cuéntame, 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 cuéntame qué pasó. La gente del stream, cualquiera que persona que quiera entrar, los invito. Me gustaría que los invita. Nadie es baneado. Baneado. ¿Cuál? Baneado. No me deja hablar, baneado. ¿Me avisas cuando ya empiecen, este, terminando la partida? Sí, 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 dale, dale, dale. ¿Qué van a repartir? ¿Qué? Esa pregunta aquí, what's? ¿Hola? Baneado, baneado, baneadísimo. No me gustó tu comentario, baneado. Lutas en una pregunta. ¿Alguna con mi ex? Baneado. No, Néstor, no respiren, porque fué en mi panado. No, Dios mío, Dios mío. Alguien escribió de casualidad, cirujano curando a un pingüino en un igrú. Bueno, muchachos, hacemos notificaciones en 10, 9, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9. No, sí, Juan, espérate un poquito Cuatro Tres Re humilde, Juan, ¿eh? Dos No, Juan Juan, al menos Ponle color Uno Y nueve A bueno este A bueno Qué asco, qué es esta hueva de mi galería Reconcha de tu madre Pues quién está hablando así Uy, no, Juan No, espérate No, 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 no Bueno Re baneado Qué asco, mierda Bueno, un baneado esta noche Banealo porque es Re baneado Se llama Foxy Hola ¿Qué es esto? Sexo Sexo ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Qué es esto? Juan, Juan Juan, son dos Son dos Son dos No, ya los banean en menos de cinco segundos Ya estoy baneando la altura Juan tiene el poder Una paja Uy, si se imaginan que O sea, no digo que lo son Pero si se imaginan que los moderadores se confundan, güey Me banean a mí Toma codazo en la teta Oigan, ¿me puedo decir quién está molestando? Juan Es un core Juan Pero me voy a tocar Tranquilo que ya la van a banear en números No, no hay miedo No hay No hay No hay No hay No wars No hay Ok es Aram Es Aram es el Aram Es este Es el Aram Es el Aram Es el Aram Creo que es un árabe. Max está jugando. Los Junkos y los Junkos y los Junkos y los Junkos. Silencios, Saraboda. Silencios. Silencios, Technology. Mira la cara de tarado que tienes, concha de tu madre. No, 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 no. Ya le queda poco tiempo. Ya, por favor, todos voten. Sí, ya. Sigamos. Vota, hermanito, ¿quién le votó? Si me colaboras con Juke, por eso sí lo saques ya. Hay demasiada gente en la llamada. Así que pongan mensajes pornográficos y demás. Solamente por ejemplo, nada más. Es la primera vez que estoy en un canal donde hay demasiadas personas. Te los agradezco. Más famosas. Sí, yo no pido a favores ni ayudas. Hola, pendejos de mierda. Quizás ya se hayan enterado de la noticia de que estoy muerto, pero déjenme decirles que es todo falso planeado. Hola, María, ¿cómo estás? Intento colaborar. Gracias. Estaba haciendo algo muy lindo, jugar con todos. Hoy dibujo. ¿Qué lo guiaron? Y me salió gente así poniendo porno y cosas así en el altavoz, ¿no? Y responsable. Espero que les guste. Hoy estamos haciendo algo de gramática de dibujo. Y me salen personas así. Gramática de dibujo. Bumitos amorfos. Arte de bolitas y palitos. Hoy. Gramática de dibujo. Tiene que participar, bienvenidos. Entonces, qué pena con ustedes. En serio. Tienen los que llamar así urgente, pero que me pongan porno así, me salgan con cosas así, me cuesta. Así es. Creo que está bastante. Entonces. No te preocupes. Estamos para eso. No te preocupes. Ay, ya está. No sé. Porque no quería nada. No quería nada. Quisiera modedores así en mi canal. Más mis manos. Si quieren participar, me gustaría. Pérense en admins, güey. Lo siento. Me gustaría. Uy, sí, Max. Chiro. María. Oigan, qué pena por llamar así. Pero ya son cuatro personas que voy a visitar. Y ya los banearon. Tengo miedo. Sí. Tengo miedo. Lo voy a poner en helper, ¿sí? Ya. ¿Para qué? Mira. Si yo. Si yo fuera. Abner, ¿por qué tienes miedo? ¿Hacías no subir algo ilegal? ¿Eh? Se puede, se puede. Ya, denle. Abner, ¿por qué tienes miedo? ¿Hacías no subir algo ilegal? ¿Eh? Otra vez. Esto, por favor, todos. Nos falta uno por terminar, muchachos. ¿Qué falta, hermanitos? ¿Qué falta? Nos falta uno. Ya, ya. Se nos acercan. Diez, nueve, ocho, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Listo. Melocotón. Por fin. ¿What? Contexto, por favor, de esto. Contexto también. Melocotón. Siendo dulce. Tipo de amabilidad. ¿El mayor, Diego? Dije Benito, dije Benito, no dije otra cosa. No entiendo, muchachos, está difícil para mí. ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rampálogo? Melocotón. ¿Cómo se hace Melocotón? No sé por qué hoy me lo puedo hablar de hoy. Es que soy hermoso, papo. Sí, pero como más rosa. Pero más hermoso, ¿ves? Lo máximo. La cuestión es que no sé cómo color es esto. Lo que no saben es que estoy casado. No, no es cierto. Naranja. Una pregunta, naranja. Naranja, naranja. ¿Y cómo se conoce naranja? ¡No, soy horrible! Pregunta. ¿Naranja es naranja por la naranja o por el color naranja? ¿Por qué quieres hacer explotar el universo? ¿Quieres que el universo explote? No, ¿verdad? Oh, no. Mano, Cristo Rey, le puedes escuchar eso. Joder, Cristo Rey, ayúdame. Muchachos. Listo. Nueve personas. Empezamos a contar. Veinte. Diecinueve. ¡Ay! Dieciocho. ¡Ay, no soy flash! Diecisiete. Dieciséis. ¡Espérame, espérame, Juan! Soy Mariela, espérame. Tiense. Trece. Es una... Juan, no seas a ti, ¿eh? Te voy a hacer más burlito. Juan, no seas malo. Es una... Rubio, no seas malo. Sí, 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 sí. O sea, Rubio, no seas malo, ¿ok, pibe? Dice catorce, trece... Tres, dos, tres, once, diez... ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡Tres, Juan! Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos... ¡Tres, un gran víctimo apurado! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡No seas malo, Juan! Se cerró. ¿Qué pasó, Rubio? ¡No, Rubio, no seas malo! ¡No, Rubio! ¿Qué pasó, Abuelo? ¡Ay, terminaron rápido! ¡Spider-Man! ¡Listo! ¡Pablo, vaca! ¡Catarina, cabrón! ¡Hostia, paro rápido! ¡Perdóname! ¡Chacho, yo no sé dibujar! ¿Por qué? ¡Esto es una pieza! ¡A ver, Rubio, oiga, satana por creer en Cristo! ¿Alguien puede compartir para ver a qué le salió? ¡Ah, yo lo dibujé! ¡Viva Amlo! ¡Viva Pablito! Yo dibujé ese. ¡Abre, es normalazo! El copy-page estoy haciendo, literal. ¡No mames! ¡No, Juan! ¡Soy el verdadero! ¡No, es que soy muy malo, soy muy malo! ¡Mejor que no a tu madre! ¡Se me ha ido un héroe! Bueno, Goku, yo tienes a un compañero de Pablo. Pablo. ¿Pero quién es Pablo? ¿Nunca hubiese bajar? ¿Nunca hubiese bajar? Ninguno es feo. Sí, sí, sí. Pero no era feo, era lindo. ¿Para Jardikens? En ese entonces. Espero que hayas venido acá y no llora, ¿eh? ¿No llores? No llores. Bien, 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 bien. Ya, he hecho. Sí me acuerdo. ¿Y qué he hecho? ¿Porque este era un cráter? Oye, Juan, ¿puedes terminar de dibujar el azul? ¿El azul? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo que colorea? ¿Con qué cosito? Con el mismo pensé. Ah, ese. ¡Uy, no! Digo, no vas a agarrar el cosito. Es que, a ver, sea como lo diga, ustedes se van a empezar a reír mal pensándolo entonces. X, D. No, muchachos. Y mientras el trueno se cayó. ¡No, esto horrible! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¿Qué vas a contar? ¡Vale, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Espera, espera, Juan! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Espera, Juan! ¡Espera, Juan! ¡Más rápido! Bueno, entonces empecemos. Tien, nueve, ocho, siete, seis, cuatro. ¡Juan, Juan, Juan, te regalo un imponente de más en las nueve. ¡Te regalo un dobalín, Juan! ¡Me falta la lucha! ¡Juan, te damos 100 bits! Ok, no, ya, termínalo Bueno, muchachos Bueno, muchachos Nos quedamos Cuatro, tres Dos Uno Y Listo, cancelo, siguiente Juan Rápido, rápido Cancelo ya Es pa' ya, es pa' ya ¿Me estás amenazando? Nos falta uno Ah, no, se lo reinició Listo, lo cancelo, nos vemos Chao, chao Quedó uno, ¿quién es el que queda? ¿Quién es el que queda? ¿Quién es el que queda a mí mismo? Como un flash del tiempo ¿Pero si a mí me ha cancelado este directo? Voy a tener que cambiar de juego Porque nos falta uno Y el que nos falta nos está haciendo corte del tiempo ¡Pues cállate! Ya, ya, ya ¿Qué es el Abner? Ya terminó de dibujar así Ya lo mandé Abner Nadie el Abner Abner Tú ya no tienes tu cariño Por favor Si él está reclamando Eso quiere decir que Él es el que se está demorando ¡Sí! ¡Hostia, no! El pinche Juan Tuvo que dibujar Un pinche Spiderman ¡Ay, Dios mío! ¡Bonita ropa! ¡Bonita ropa! ¡Ya, güey! Abner, sin color, mándelo sin color Mándalo sin color Por favor, con tiempo Bueno, sí o sí, cinco Cuatro Tres, dos, uno Se canceló, nos vemos ¡Qué es lo maldito! ¡Sí, es un man! Una araña flotando Con un globo ¡Eh, no díganme esto! ¡Sorpresa! ¡No! No, ¿y esto qué es? Me explican qué reyes Amigos Parece una versión bizarra de part Me tocó el dibujo de Pablo ¿Es bañable? No ¿Es bañable? Ojalá, ojalá ¿Sí? ¿Qué quisieras? Sí, no, no lo es sin pie No, enviado, enviado, enviado No, no me mané, güey, sí, hermoso Bueno, eso dice mi mamá Ok, soy sincero Todas las madres mienten ¡Soy un optado! Confirmo que sí No sé ¿Qué pasa, que no te voy a pegar? ¿Qué te pegan? ¡Ey! Es una técnica milenaria que yo seré En otra ocasión Es una moscaramita que seré en otra ocasión Estos pasos se incidió más bien Nuestra tristeza Bueno, muchachos Veinte ¡No! ¡Espérense! ¡Cuál! ¡Pero ole! ¡Un segundo! Podemos funar a Juan Ay, me encanta, me encanta Me encanta a todos ustedes Bueno, hagámoslo despacio Yo te encanto Yo te encanto Ay, caray 18 17 16 Gritito 14 Me desuscribo Espérate, tú también Eso se llama Tener amigos, Juan, aprecia Aprecialo Aprecia Aprecia 10 6 5 4 Juan, espérate 5 3 Espera, que me dio calambre a mi forma de dibujar 3, 2, 1 Listo, se lo fue No Bueno, ya, le doy más tiempo Ok, alguien continúa el dibujo que yo hice Juan, te voy a buscar Te voy a encontrar 8, 0, 6 Es amenazante 4, 3 2 Pero si yo ya terminé Juan, espérate Ander Ander Faltan 3 segundos Yo ya terminé Es que tú eres envasado Pero muchachos Espera, espera Pásame Es que igual La paciencia es la madre de la gente Y tocó el mico Sí, desafortunadamente Sí Ya está, ya está Ya está quedando 9, 8, 7, 6 5, 4 Ay, qué fe Es una vuelta Faltan 2 Espérate Ya vamos a acabar Yo la acabo Normal Ajá No, es cine Es cine, es cine No estoy mal 5, 4, 3 Está mío, está mío Falta 1 No No Qué pedo No me digas Este es el dibujo Que Azna Se tardó años Entiende Dax Abraza a la Yumi No hate ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo eso? No hate ¿Qué dijo eso? Ahora le llamo a la esposa No Bueno Contexto para ustedes Es mi hermana gemela Dax Tiene una hija Tiene esposa Y en este momento Hay un acto de infidelidad Obviamente En el dibujo Procedo a Generar demanda Pero ¿Qué dibujo? ¿Qué es el acto? O sea Estos son nervios Pero ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes? No digas No 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 muchachos Estás tan mal Funadísimo Ilegalísimo 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 Una vez jugué a ser pendejo Y me quedé así Y así me quedé Y así me quedé Bueno muchachos Como esto se está demorando Tenemos que avanzarle Y aumentarle Porque son 10 más Nos va a tocar que los dibujen Lo más rápido posible Para que los demás puedan entrar Y jugamos todos ¿Listo? Entonces no nos podemos demorar Entre un minuto Dos minutos Me voy a hacer dibujos Más amor Perdónenme No sabe que se puede Ah Está grande Muela Quinta yo solo estoy calcando Porque no entiendo nada De lo que me toca Yo estoy Yo estoy Juan 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 Por favor No me pidas Que deje de ser hombre No entiendo ¿Se tenía que calcar? Dime No sé ¿Cómo se dibujó un pinguino? Pues sí ¿Se da referencia al fondo? Es por aquí Es el vero Un pinguino Se dibuja Como dibujar un pájaro parado Pero con traje De mal Ay Dios mío Eso está complicado Yo un cirujano Que le meto Incluso si es un pinguino ¿Dibujas un cirujano? Y al lado Un pinguino Un cirujano Uy no ¿Qué pasaría si el problema Fuera que no sé dibujar? Un monito blanco Con barrijo Y un gorrito Del cirujano ¿Quién Se quiere aventar De un segundo piso? Bueno muchachos Recuerden Un minuto Le estoy dando un minuto Y si no se cierra Diez Nueve Ocho Un minuto Eso es de un segundo No Juan 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 aprende a contar Vijo Juan Ya me reta Ya me reta ¿Listo? Cinco Cuatro Tres Juan Juan Me permite contar desde mí Si quieres Ya cuando llegues A cero Ya Podemos ser amigos Chicos Chicos Porque tanta demora Listo Ya Faltan diez Faltan diez Menos dibujos Por eso El mío ya no terminé Dibujen más rápido Uy Va a llover Muéganse Muéganse Es que eso Se están demorando mucho Tiene también un corofito En un pingüín No ¿Quién pidió película? No sé ¿Quién lo puso? Ay No, no sé quién Bueno, cinco, cuatro, tres, dos, uno El de uno, el de nueve Falta uno Sebas está jugando Z, 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 z Ay, no me jodas Me tocó el de Ay, no manches A ver Dax abraza a Yumi A ver ¿Cómo que una infidelidad con alguien de quince? Me explican esto No, tampoco Amigo Ok, tú también tienes quince Un abrazo Un abrazo No, no, no No es símbolo de No es símbolo de Infidelidad O sea, si yo voy de viaje a Colombia Y abrazo a Juan Estoy siendo infiel, güey Ah, no, no No, no, no A mí nadie me abraza Yo la abrazo Uy, sale a abrazar No, no Uy, ya fue Se la metieron Como gamer Sí No Te falta RGB No fue pregunta, Juan Juan RGB, qué pedo No fue pregunta No fue pregunta No, no, no Muchachos ¿Cómo hago eso? Soy bichota, muchachos No, no No creo que me abrazan Pongan bichota No No No, ya lo dije Que no te gusta Mejor Toca abraza Me cansé ¿Te cansaste? No, no, no Muchachos Bueno, hay que se nos van los audiciones Los que van a jugar esta noche Son muy lentos, chicos Son muy lentos No, no, no El Dax dice ¿Cómo llegó eso ahí? Y yo lo puse ¿Por qué no tiene cuello? ¿Qué le pasó? Una pregunta No sé Una pregunta, güey Está muriendo ¿A dónde se le va el cuello? Es una cabeza Es una cabeza con cuello La ayuda Tengo que rellenar No sé qué pasa Val, val, val Val para los dibujos Así en ¿En qué? Es gracias Bueno, muchachos ¿Por qué es eso? Nueve Nueve Ocho Uno Uno Seis Seis Dibuja eso ¿Quién se murió durmiendo? Nueve Nadie Se murió durmiendo Siete Tres Tres ¿A quién se sacó? ¿A quién se sacó? ¿Alguien se sacó de mi cuerpo durmiendo? Tres No, me morí Dormí Dos Ya, ya, ya Juan Uno La pregunta es Siguiente La amenaza para Juan No, este voy a pegar Este voy a abrazar Te voy a cancelar Le dice Creo que quiero comprar un Renault A la cama Efectivo Son nueve No, no, no Son doscientos No 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 Joder ¿Cómo representan mi dibujo? Sí ¿Dibujaron con el don? ¡Hola madre! Fui yo el que escribió dormir, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto es un pico Yo ni me acuerdo que escribí a estas alturas Muchachos, el que dibujó esto tiene mente problemática Esto está complicado, ¿eh? Se está proyectando Tranquilo Alguien necesita ir a terapia ¿De quién la chica cuándo lo sacaron? Ya ¿Hola? Acuérdense muchachos que no nos podemos demorar Ya que hay muchos más que quieren participar No, no, cacho Rempálogo 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 ¿Qué quiero dibujar? Dale, dale Yo quiero participar ¿Cómo dice mi tío? ¿No estoy escuchando de rempálogo? ¿Culos sin sueño? Ah, no, pues Rempálogo Me voy a demorar un poquito esto Así que esperen Una vez me dijo mi tío Niño con sueño ¿Culo sin dueño? Hola 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 Turbio Turbio Turbio, por Dios No, amigo Las experiencias del niño Perdón Es que andaba Te saqué uno de 500 Nomás le di las nalgas Uno de 500 Comparte Bueno, son cosas que pasan Te pasas un número Comparte el número No, no, no Siempre hay tiempo para la vaselina Claro que sí No, 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 no Siempre hay tiempo Cristo Rey ¿Qué es esos comentarios? Dios mío Vivo el diablo No, no, no es cierto Arriba la Cristo Rey Arriba las chivas Ese pingüino me fue Con tu raso láser Arriba las chivas Arriba las chivas Arriba las chivas Muy triste Los tramos Diez Espérate Ocho Siete Seis Ay, ya no No, no, no Cuatro Diez 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 Terminé Dos Juan ¿Qué? Yo me tocó dibujar lo mismo que escribí Espérase, compa Muchachos, muchachos ¿Qué se sabe? Morales, Dios mío Nos faltan Ocho dibujos Y tú eres el El experto Ni yo se lo que dibujo ¿Qué vamos a demorar? ¿Por qué Tengo modo de juego? ¿Qué les intentemos de juego sabiendo que hay menos personas de las que ¿Quién quitó? Cinco Cuatro Tres Dos Espera Juan Por favor Te digo que no has pintado, no has hecho el pingüino El pingüino ya se quedó así, muchachos Ya se los murió No, 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 no Por favor ¿Cuál es el pingüino? El iglú, el iglú, ¿verdad? El iglú Hacia el pingüino Sí Hay que rellenar y todo Porque el pingüino Es que aquí están los otros El iglú Listo Los otros tres Es que aquí están los otros Es que está a tiempo Cinco Píntale la mano Vienen que la tiene de color rojo Tres Dos Uno Listo Yo Lo cambio Nos falta uno Está en la última, ¿en serio? No, no se vale Juan no lo ha rellenado ni lo ha hecho el pingüino No se vale Juan no sabe jugar Puradísimo Juan no se ha despedido Nos falta uno Nos falta uno ¿Qué pasó? Nos falta uno Juan no sabe jugar No se vale Juan está dibujando ¿Se fue alguien? Éramos nueve, ¿no? Cuando empezó Éramos nueve Ahora nos quedan dos Éramos nueve hermanitos ¿Qué pasó? ¿Quién es Juan? ¡Eh, pedo! No sé Ya vas, te voy a dibujar Tiene que ser pingüino Tiene que rellenar No se vale Muchachos, muchachos Juan el público lo pide Juan el público lo pide No te hagas Madre pingüino Listo ¿Quién es que rellenar el pingüino? Rellenamos el pingüino Ah, eso es azul No, no Tiene que ser Ah, sí, era negro Era negro El pingüino no es azul Vale, vale Es negro Por ahí Por ahí no era Por ahí no era Es negro con blanco Es negro con blanco No me digas Juan Que te dejaste manipular Por favor Para poder tener El rector Cinco, cuatro, tres, dos El que le quedó en ocho Lo siento Ay, hijo de pucha Una vez Una vez Una vez Una vez Y así me quedé Estajada Y que sé Buenas Para ser tan sensual Salgo a la calle Es lo que les digo Como que está repitiendo esto, ¿no? Porque a mí me tocó Lo que yo puse Este modo Es por dos Una pregunta Que es Dax Yo soy Dax Oye Oye, no sé qué tienes Pero no sé si Mil Que te está viendo O qué chucha Hola Hola ¿Qué pasó el niño prieto? ¿Se fue? Esto parece ¿Cómo se llama El juego este De Operando? Operando el pingüino Puede ser, puede ser ¿Quieres que me haces lo que me tocó? Esa crisis, güey Ya va a estar frisar ¿Cómo carajo? ¿Alguien? Es pendejo Pero no es pendejo Todo el mundo está preguntando Por Rit ¿Tiene un F, Juanma, no? Puedo ser, puede ser Yo tengo que dibujar Y no sé quién lo ha dibujado Pero está bonitito Ya valió Madres Ya valió Madres ¿Por qué piden esto? No entiendo por qué piden esto Ya valió Madres Listo, ya Víctor mío Pinche Vaya ¡Nas de miércoles! ¡Oh! Estamos 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 No, no, no A ver A ver ¿Cuándo estamos? No, reimagínense Cómo se pone en Bastard Hola, bestia Bueno, muchachos Pasó un segundo ¿Qué tienes contra Yumi? Nomás La quise abrazar Nomás Yo no me loco a nadie Yo pedí otra cosa A mí no me transmisión ¿Quién dibujó Tuna estupidez? Yo estoy dibujando Lo que me piden Nada más ¿Quién dibujó Tuna estupidez? ¿O quién dijo Tuna estupidez? Ay, sí, marica Perdón, perdón Error Gramatical Error Gramatical Juan asesinando Dice ¡Ay, vente! Listo Ya Digamos con la gramática De dibujos ¿Cómo entro? Precisamente Dibujo ¿Cómo entro? No sé Está bueno, ¿eh? Un poco Pará, pará ¿Cómo entro? Quiero participar Quiero entrar ¿Quieres participar? Dale, ahorita Escríbeme ¿Quieres participar? No, se nos puede participar Ahorita Se nos puede participar Siete, ocho Nos faltan dos ¿Quieres participar, chavo? Cuatro Tres Dos Uno Bueno, me va a tocar Hacerlos cambiar No, Juan Tanto Llegamos a ¡No, Juan! ¡Anda madre de Dios, Juan! Tuve que cortar el pinche O algo así Tú, Abner ¿Qué hice? Y sigue dibujando Bueno, listo Lo cambio Lo cambio Lo cambio ya Y no, aquí falta uno Sí, normal ¿Qué falta? ¿Qué falta? Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar ¿Sabes qué va a cambiar? Yo estuve calcando, gente Yo no estoy Tienen que calcar el pinche Bueno, yo no sé Qué tienen Darcy Y Yumi Que se traen Parece Porque el dibujo No sé Pasa otra cosa Nos faltan dos ¿Quiénes son los dos Que nos faltan? Sí, ponen ¿Te aguantas? Que sí Como que Vieron, pues, otro contexto Conmigo Y la Yumi Sí, bueno Eso sería returgo Porque no sé ¿Cómo se tiene eso? Ya No es un top Ya, yo terminé Ya, apura Este es el top Otra vez Otra vez ¿Por qué? Otra vez Una Foxy Otra vez Con el pinche Cristo Rey Ahora ya Soltando con un globo ¿Qué es esto? Dios mío Otra vez Con el Spiderman A mí no me salió Eso de Spiderman Creo ¿Por qué no dibujan feo, chavos? ¿Qué tienen contra el Spiderman? Bueno, ya sé Que es cachando, ¿no? No se puede Sí, atrapar XD No, eso no es No, eso es el globo ¿Qué es? No, no, no Si te guapo ¿Qué es tan grande? ¿Qué es? ¿Qué es más arriba? ¿Qué es más arriba? ¿Más arriba? No, no, no Sí, porque no También se pasa por la araña Tener sexo ¿Y cuál es esa cosa? Sí, sí, sí ¿Dónde eres? Ah, ahí está ¿No te entiendes? Veinte Diecinueve Dieciocho Juan dibuja palitos ¿Cómo es? Sí, Foxy estás manco ahora ¿Por qué? No sé Sí A ver Catorce Trece Muy buena Caramba, bro Pero y la Y el globo Diecinueve Dieciocho Ya lo hice confundir Diecinueve Dieciséis Quince Caramba Lavadora Colchones Colchones Amores Refrigeradores Refrigeradores O el bato O el bato Y lo de fabuloso Plátano, plátano, plátano Plátano, plátano Otra vez Otra vez Una araña En un globo Muchachos Araña flotando Con un globo Sí, sí, sí Calca El abrazo De la Y el cabrón Quedó horrible Fabuloso Hacer feliz A tu nariz Para jugar con ustedes Adito Adito Yo uso Mister Músculo Cuando sea Bueno, Julio Bueno, muchachos Qué pena con ustedes Pero me toca Cambiarla Porque ya nos quedan Siete Y no aguanto Cambiar Cambiar Bueno, yo me esperemos A ver Y ya te quedé más ¿Quién fue? ¿Ya? Sí, yo Sí Bueno, nos tocó Se cancelar Lo siento El que nos quedó Por fuera Ya estoy, ya estoy Cinco años Otra vez Me tocó el dibujo Juan Me sentí Otra vez Tengo que dibujar Esta mierda Ay, mamá No mames, güey Yo como debo Estaba Píntame Ya empezamos mal Ya empezamos re mal Pero si le pones La canción ¡Cállate, Goku! ¿Me distraes? Ahorita Deja de hablar contigo mismo Ponte a dibujar Que si no le va a dar ¡Cállate! ¿Qué voy a decir? ¡Cállate, hermano! ¡Cállate! 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 Chicos Ajá Pensé que la gente iba a decirme Ponte ver Ahorita, ahorita, ahorita Déjanos, terminamos Y ya te invitamos Creo que ¡Veintinueve! Creo que algo le va a dar a Juan El tanto esperar Y contar ¡Veintinueve! Lo que no sabe es que yo soy el que se demora más ¡Ah, no es cierto! Se va a convertir a un viejo ¡Les cuento un secreto! Cuéntame por allá Los muchachos que están allá Cuéntame que estoy un poco complicado Acá con el dibujo Las manitas Hace rato Jumi, Jumi, Jumi En plan Pasan cinco años Y les digo ¡Cuánto un secreto! Espera No, no, no Es que hace rato Que Juan estaba contando Hace rato que Juan estaba contando Y desesperado Porque no llegaban Al último Faltaba uno La persona que faltaba era yo Y no me había dado ni cuenta Que no le había dado ¡Jol! Ya tenemos una tienda ¡Sos retró el Jumi! ¡Jolo, Jolo, 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 Rol! Dive, dive, dive Dive corazón, dive No entiendo por qué No pones primero los colores Y después por encima las leñas negras Es como que No sé cómo poner el Para el color ¡Madre, me tocó el más corto! Es como que pasas otra llamada Después de cinco años Y yo digo Juan, te digo un secreto Yo es el que me debo Me debo a propósito En el Gartitfo ¿Y el Juan? Sí, 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 sí Ni me hizo caso Pero bueno ¡Cinco! No, no, no ¡Diez! ¡Ahí no me pasé! ¡No! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Diez! ¡Cinco! ¡No! ¡Pero no! ¡Cinco! ¡Cinco y medio! ¡Cinco! ¡No! ¡Cinco y medio! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco de polvo, por favor! ¡Un cuarto! ¡Ay, el que continúa! ¿Por qué se dibujó? ¡No, no, por Dios! ¡No, por Dios! ¡Papúrense! ¡Ay, te digo! ¡Bios! Melocotón, siento dulce Tipo de... ¡Aquí estamos ahí! A ver ¿Por qué tiraron a alguien de un acantilado? Una pregunta ¿Qué tienen que traerlo? ¿Por qué no? ¿Qué tienen que traerlo? Está bueno, ¿eh? ¿Por qué no? Es muy entretenido Está saliendo mucho Foxy Como me digo Les digo Fue una contra Foxy No sé qué traen ahora Oye, ahorita voy a poner Una cosa para... ¿O no? ¿O qué? ¿Te cuentan secreto? El melocotón Ponte a dibujar mejor ¿Cómo es tu melocotón? Se cae y se ponga la dibujo No sé si dibujar lo que me pidieron O dibujar lo que... El melocotón Dura Dibujar lo que yo me pienso Ay, sí, sí, sí Ay, sí, sí, sí Ay, babosa, ¿no? Sí, sí, sí Ay, babosa, me asustaste Ay, babosa, por favor Oigan, si se dan cuenta Que esto... Se dan cuenta Que esto era de hecho Ya, ya, ya Porque nos aparece Atrás, la cosa esa Había un truco para borrar Todo Creo que era Mantenha apretado la bomba Oye, oye ¿Qué estás haciendo, Juan? No sé Fotos Ya ves El Juan no está dibujando Ni más Juan El primero que dice El Juan Amarillo, amarillo Los plátanos El Juan acaba Es un plátano Y está bien gozo Faltan cuatro Faltan cuatro Se puede Son dos Tienes Cuatro Aguanta cuatro Aguante Colombia Cuatro Cuatro horas Cuatro Nada más tantito Aguanta la cantina, papá No hemos tantito No hemos tantito Y en cuatro horas ¿Y eso rojo, Juan? ¿Y eso rojo? Juan está todo callado Porque está Mundo concentración Haciendo monito De bolitas y palitas Restos satánicos Gracias Juan No, es que Es que Juan está dibujando Alí no pueden lanzar Juan Juan está dibujando Con tontería ¿Qué es eso? Es donde le metes Un melocotón O sea, yo le voy a dar miedo Dibujando Fren 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 Vomitando Y el Juan dibujando Esa mamá ¿Qué es eso? Me voy a morir No puedo Creo que vino su papá Se juntió Y le pegaron, mano Ay, Dios mío ¿Qué pasó? Ponle la hoja Dale Rápido Ay, no Ponle una hojita Es uno La madre Es el pinche madre Dale, Juan ¿Vos podés? ¿Vos podés, Juan? La hojita La hojita La hoja Y que diga Ubu Una hojita Y que diga Ubu Y ya está Eso es donde tú Le ves una hoja Con que me aparezca Otro de flot Y le voy a poner Ubu Listo Tenía que ser dulce Ya cumplió su función Oye, pero los costados ¿Qué nos falta? Nos faltó uno Cinco Cuatro Tres Dos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Pablo de vuelta, no Pinche Spiderman Pablo no Tengo ni idea para acabar con esta mamada ¿Qué? Se vuelve que puso tu Instagram No, eso está muy largo, muchachos Está muy largo ¿Qué le falta? Ah Le falta la cruz La paciencia es la madre de la ciencia Algún día quemaré a Yumi Se los digo ¿Por qué? Se los quiero Y lo haré en vivo y en directo Bueno, muchachos Ya no me quiere Chale Chale Hay, hay Yo hago unas cosas que se llaman Bueno, cuando juego streams Y ella me pone retos Ustedes no saben los jodidos Los retos que me pone Es de las que dicen Ay, juega con una mano Juega con el maos invertido Juega con los ojos Yo una vez Yo una vez Estaba tranquilamente Viendo como alguien jugaba a osu Y dice Juan salvaje Y dice Y dicen sus amigos Póngale retos Para que sufra Entonces Yo simplemente hice eso Puse retos Para que sufra Pero no Para joderme la vida Bien Es lo mismo Se refiere que para él Para ella Era muy Decía Ay, sí, hay que molestarla Y en verdad Era para Para que sufra mano ¿Cómo es eso? No, mal, fatal Ella me hizo sufrir Eh, Juan Te voy a invertir en la cuarta Es la manera en la que demuestra el piso Uy, no, gracias Aunque No, Juan Te voy a invertir Oye, una pregunta ¿Cuánto Pablo es negro? Ya terminé, pinche 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 7, 7, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 10, 10 Dale hecho Todos los dibujos que están incompletos Son de Juan No, 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 está bien No sabes No sabes, hermanos Pero Trae y Smoking Ay, me tocó lo que Juan hizo Malo ¡Untra pinche araña! ¡Untra pinche araña! El melocotón más feo Una araña feo Se avanzó No, no era así Era un elefante Era un elefante Yo también No, muchachos Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Ya le afectó dibujar araña Chavos Pongan cualquier mamá ¿Ya sabes vos, Juanse? No, vos, Juanse No, por favor ¡Lol! El primer dibujo que se tomó Se lo juega Chavos, vamos a directo El primer dibujo que se tomó Se lo juega Listo, rey, Scott Me dio mi garganta Solo modo calcar Ok, modo serio activado Ok, chavos Serio, eso existe No sé, pero mi voz natural es así Así que Cinco ¡A huevo! Cuatro ¡A huevo! Empanadas Lo cambio así, directo Así corres allá Ya terminé Tres Hablo así porque ando mal de la gato Dos Uno Chao, muchachos Lo siento, la cambio Juan ¿Ya te reempalago, hermanito? Llegamos 18 Ya te llevo un 18 Pero si yo ya te llevo No te la cambien, güey ¡Cámbiamela! ¡Yumi! Yo ya terminé Reempalago Así decía Bueno, muchachos Cinco Hola, Chiro No, Chiro, no Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se acabó Cuéntanos, güey Apúrese Cuéntanos Diez Ocho Enfamilada Eso lo escuchan Dios, Foxy A ver, esto dejémoslas en blanco, bueno Guarda eso, guarda eso, guarda eso, no pongas otra vez el audio Por favor, falta uno ¿Quiere decir lo último? No pose obvio, era yo hablando ¿En serio se acabó? Foxy, ya Ya, yo ya caminé Ah, perdón Uy, eso es una prueba Buen error ¿Cómo se le llama la papaya en Argentina? Yo no soy 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 Que se apure Ahora falta Bueno, listo, saco gente Ya nomás Todo siento Chavo, no sé Empecemos por Abner Te faltan dos Te faltan dos dibujos más Te faltan dos dibujos Yo estoy, yo estoy, yo estoy ¿Por qué? ¿Y este es Spider-Man? ¿Este es Spider-Man? Literalmente quedó como Mosca en la pared Estoy llorando Por décima vez Yo hice yo Para terminar el pinche dibujo Juan llorando por segunda vez Juan llorando lo que yo quiera Porque es mi dibujo Mi pinche dibujo A la vez Cinco ¡Esperdito! ¿Ya he terminado? Cris ¿Ya terminó? ¿En serio? No, no estoy escribiendo algo ¡No! ¡No me demones la verga! Estoy escribiendo a lo desgraciado Ay, me encanta, Sergio Me encanta, me encanta ¿Y luego por qué no lo cargas? Muchachos, muchachos Por favor, güey Primero nos Primero nos regaña Nos amenaza con sacarnos Y luego nos dice ¡Venga! Me encanta, Sergio ¿Quién te entiende, Juan Guarnizó? Anda, ¿cierto? Nadie me entiende No, era demasiado facha Ya terminó ¿Es tu ídolo? Entonces sería nadie El mío sí Porque te coche No, literalmente decía Juan Gracias Bueno, ya, muchachos Ya como la última Me va a tocar FBI Espera Los últimos son los más chidos FBI, what the fuck What the fuck What the fuck Es obvio, es obvio, es obvio No me están viendo a mí Me están viendo mi moto Es válido, es válido Compadre, es válido Es válido, es válido Como ustedes pueden saber Ya acabamos Qué pena por hacerlo esperar Entonces ya directamente Ya acabamos Falta uno No, ya acabamos Me suena a manado Acabamos Soy la inclusiva Inclusivo Acabé, mis Ya acabé, mis Listo, ya acabé ¿Conocen la canción esta infantil De una mosca parada en la pared? FBI Bueno, esa tiene lenguaje inclusivo Con razón Es válido la FBI Es válido Ve, Juan ¿Eh? Dime No, fuera de Juan Ve con FBI ¿Cuál es la forma que se dice En lenguaje inclusivo Esa palabra? Mi culo ¿Hola? ¿Cómo? Mal, mal ¿Aló? 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 Ya terminé Ya la dejo en blanco Ah, no más Es que esto está muy jodido Ya está muy pesado Dibujero en la mía Pónganle un punto y ya A huevo A huevo Yo lo hago Eso ya le decía Yo puse un punto y listo Porque Juana será demasiado Juan, tú siempre es un punto y listo Sí, sí, sí Bueno, al menos ahora tiene abrazo Juan, no me jodas Yo solo escribí con otras palabras Palabras más bonitas Lo que aquí decía Bueno, esta vez sí Voy a tener que cerrarlos a todos Si se demoran Ya, es la última Diez, nueve, ocho, siete ¿Vas a cerrarlo en la última? ¿Cómo vas a cerrarlo en la última? ¿Vas a cerrarlo en la última? Una hora y media están haciendo esto ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? Yo tenía que vengarte, Chuby Y hoy lo logré Hoy lo logré Foxy, Foxy Foxy, solo mira abajo Y date cuenta, ¿sí? La muñeca El último dibujo, perro La muñeca, güey Me trajeo fe ¡No! Bueno, muchachos Estaba muriendo ahí Oye, él simplificó mi dibujo Porque ese no era fe Ay, yo juego diente y mire No, era foo Era foo Un ejemplo Eso que te dije A ver, ya, ya, ya Múdale, múdale Múdale, que solo faltan dos Ya sé Queda Afner y Germay No, no, no Ya terminé Ya terminé Bueno Se me va uno Desafortunadamente Se demoró mucho Yo ya lo puse hecho ¿De qué se quejan? El mío ya está hecho hace rato A mí también ¿Qué sí me hace? ¿Qué sí me hace? ¿Qué pasa? A ver, ahí está Era nervioso Aleluya No, no, no Eras tú A ver, sí Tu cirujano Ahí fuiste tú Ya No fui yo Déjate venir Te voy a matar Otro 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 vato ¿Cómo entendimos eso? ¿Quién lo entendió? Otro ¿Cómo es más cerca? La máxima Otro Lo mismo Otro gato Sí Ahí viene el mío Ahí viene el mío Ahí viene el mío Me sigo que no Esperando Otro Se salió medio mundo A la mitad de la partida Ya decía yo Ah, se salió Ah, con razón Ah, se sentí la metáfora ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué es una especie aburrida? Por radio al cuadrado No, se salió No, no, no Ah, se salió No mames Un pendejo No, no, no No, no Ahí está ¿Qué? Es un durazno 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 ¿Por qué? Todo tomó en un culo Es un durazno, mano Muchachos Yo creo que es lo mejor Que hemos hecho Es lo mejor Que hemos hecho No mames No lo cambio Gracias a mí No, no Ese fue el que yo hice Ese fue el que yo hice Hay que agradecer El que sigue No Ah El mío fue el mejor El mío fue el mejor No El mío fue el ciencial El mío fue el ciencial El mío fue el ciencial No, estuvo bien Que no aguanto Que no aguanto Que no aguanto Los cerebres 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 No aguanto Que no aguanto Cerebres Ah Fox la seguió Pero no sé a quién le seguí A quién le seguí A ver A ver A quién le seguí yo Ah, yo lo seguí Yo lo seguí ahí Yo lo seguí Tú le seguiste Yo lo seguí Yo te seguí a ti Yo te seguí a ti Entonces Después de Yo me lo seguí Yo me lo seguí ¿Quién fue? Ay, pues ya Oh, no Uf, se me cayó Oh, no Creo que la parré Creo que la parré No Me hice camión Me va a caer el camión Ay, se salió No, amigo Te estás cayendo No, pendejo No, pendejo Ups Qué resbalo Cerebro 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 Finaliza bien, eh Finaliza que se estalla Que se lo lleva el otro el camión Finaliza que le caiga un camión Sí, sí, sí El camión te queda Dormir Ay, no Un pendejo Guay Guay Un pendejo Un pendejo Todo plano Se estampó en la cama Un pendejo Pero en Minecraft Lol Lol El fondo El fondo Se fue la cosa a la mierda Esa fue la vez que no lo he hecho Y juega Ahí voy yo Chavos, chavos ¿Por qué? ¿Por qué el de la cama está bien deforme Y el fondo de la ventana está bien chido? ¿Por qué ya fue debajo de la cama? Lul Hay un cuco Nada, nada al costado No dice nada de lo que escribiste Ah, yo creí No sé qué rayos Creí que era tu dibujo Nada de costaba dibujar con palitos Juan ¿Qué pedo con el dibujo? Minecraft Vila Esa está 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 Con menos ganas Sí, cabeza de limón ¿Qué se aventó en la cara? Es limonario Limón Es limonario ¿Por qué se metió su cabal? Yo mire Tengo que lo hace, mano Tengo que lo hace Tenía sobrepeso el hermanito Gracias a ti What the fuck O sea, los de canal 10 de vos Se han originado Lo que yo no sé es una vez Lo que yo no sé es una vez Primero y después el colchón ¿Qué es eso? Juan ¿Cómo que lo mató algo, bro? Dibujo de Foxy Dibujo primero el humano Colchón encima Está cambiando Para allá flotando Porque una araña flotando Porque no sé Bueno, dijimos en Saturno En Saturno Guelardo Guelardo Yo creo que es un dibujo Cara Esto es un globo Ay, yo lo seguí Ay, yo lo seguí Arañita A mí me dio Coger a ser la niña A veces esa cosa Fue siendo más de Arañita Ahí es un huevo Fue yo Es una mosca, güey Es una mosca, güey Nos interesó mucho El joven Empezó todo de rica Apúrense, apúrense Mira el Foxy El Foxy Red Qué desgraciado El Foxy Cuando está bajo una presura No estoy poniendo detalles Mira, ahí me empezó A fastidiar la conciencia Ahí dije Tres Tres Ocho Ay, yo lo seguí Ay, yo le seguí A la araña No, yo le seguí Al que le seguía Supongo Ay, sí, creo que sí Se deformó la araña Araña mutante ¡Te mueres! ¡Te mueres la pichada! ¿Qué es eso? ¡No! No revivió ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Un parásito ¿Por qué? ¿Por qué? Termina en el puntito Bien, bien, bien Termina siendo un sueño de daño minimalista La ex abraza yo ¿Cómo llegó esto? Ahí ya, yo fui yo primero ¿Quién te abrazó a Nasa? ¿Te está abrazando? ¿No? ¿Qué? La ex abraza de el Foxy Es el Foxy ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay, mira! ¡No! ¡Mano, están volando! ¡Mano, están volando! Parece una cama ¿Qué es eso? Es una cama pública ¡A huevo! ¡Un país, otro país! ¿El sol de dónde salió? ¿Cuándo salió el sol? Sí 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 Es que no sabía No había su... No había su... Esa mirada de... Ese puto... ¡A rescatear! ¡A rescatear! ¡Joder! ¡Joder, un pendejo! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡No! ¡Opendedor! ¡Pendejo, open up! ¿Era opendedor? Sí ¡Ya sé! ¡Me tocaba a mí! ¡Me tocaba a mí! El Juan no hace nada El Juan literalmente no hace nada El Juan nos está usando Lo ha sacado dos veces Ok, ¿quién le seguí a ese? ¡Ay, le seguí yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Listo, Rey, papá! ¡Lol! ¡Re fachero, man! ¡Lol! ¡Eh, qué es eso! ¿Qué es eso? No, diga un motorito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah, perro? ¡Ah, qué güey! ¡Ah, perro! ¡Con que muy sabroso! ¡Lol! Parece el pollito de Don Juan de Nesquero El pato, el pato, perdón Ya, me toca y hablamos Todo que intentó saludarla, pero no Bye Se lo está bajando Cada vez Así que ¡Igual más rato! ¡Ay, ya! ¡No jodas! No Se nos fue bueno Se nos fue el filmario De Club Penguin Igual también Yo creo que ya está Nata Perro se nos fue Dejimos pingüinos de Baggiore Y ganó de Club Penguin También me sirve Ya, güey ¡Ay, es un duro, buena! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Y el Dax creando el libro de reclamaciones! ponen la llamada porque se lo tiene ganado ¿cómo llegamos a hablarte Pablo o a hablar de Juan? jugué a ser pendejo no mames no mames no mames más tarde creo que le sigo al que le sigue supongo efectivamente que le sigo al que le sigue que le sigue ¿qué es eso? ay no como me hago una cuadra ¿qué es eso? espérate espérate carma amigo carma carma amigo espérate que llegue mi turno espérate que llegue mi turno yo le sigo yo le sigo ah y ya perdón perdón hola muchachos voy a morir voy a morir hola ¿qué? ¿aló? ¿aló? ¿cómo que le va? no cojan no cojan educativo me encanta me encanta me encanta me encanta que el Juan hace mi hace mi versión de line art ay ay tú era yo dibujo yo dibujo normal y el Juan hace mi mi quejo yo me demoro tristemente mucho más lo que pasa es que a todo esto a todo esto ¿quién es Jitsure? a mí eso yo ¿quién es el guía? ¿quién es el guía? ¿qué decimos ya? muchos estudios a ustedes muchachos por favor guarden estos los tienen que guardar el edificio atrás ya lo guardo ya lo guardo este lo guardo estos tienen que guardar no está buenísimo ¿qué ha pasado? güey ¿se secó la pared? se secó la pared no me ve qué hemos hecho ya ya güey se secó en el edificio a locotón diciendo no no lo guardaste yo lo guardé no los pasan no los pasan uy mi locotón me dejó sí dijeron me locotón es un perro pendejo era un perro es un perro eso parece una guacate naranja eso parece una guacate naranja güey parece un grano bueno guay ya me voy me lo cotón buenísimo eso parece una naranja oh nata qué bonita qué bonito ay ya la arruiné yo les diría a este ¿no? ay el oh ay marica me lo hicieron reír te voy a besar en el locotón ah perdón en el locotón te voy a besar el durazno me está gritando me encantó ¿qué es eso? el manzana gay el manzana gay el manzana gay son las mutaciones de un melocotón más extrañas que he visto yo ya lo tengo yo ya lo tengo bueno muchachos el melocotón es más guay eso fue todo yo creo que la pasamos muy bueno sí sí llevamos una hora haciendo esto una hora todo el mundo todo el mundo espamee esto por favor güey no no espamee